Este jueves alrededor de las 9 horas, vecinos de la colonia Centro en Xonacatlán reportaron a las autoridades el hallazgo del cuerpo de un hombre en la unidad deportiva Cautemoc. Ante el reporte, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y elementos del Ministerio Público de Xonacatlán, quienes solo llegaron para confirmar que el cuerpo no presentaba signos vitales. Los agentes del Ministerio Público presumen que se trató de un intento de asalto que concluyó en el fatal desenlace al oponerse a ser despojado de sus pertenencias. Al lado del cuerpo se encontraba una piedra con manchas de sangre con la que presumiblemente lo golpearon en la cabeza al menos tres ocasiones. Posteriormente hizo su arribo al servicio médico forense para realizar las investigaciones pertinentes y proceder al levantamiento del cuerpo para trasladarlo al área de homicidios de la Procuraduría General Mexiquense. El oxiso, quien aún no ha sido identificado, vestía pantalón azul de mezclilla, camisa de cuadros y trusa color amarilla. Cuadratín Noticias.